no importa que se valcida marimba marimba no te va a tragar que pasa en el vídeo que se te contaría guapa que se te va a tragar a la gente que va a tragar eeeh mala en la de febrero en la tierra Que dicen cinco suelos en este valle, de llanto y de tinierla, herencia dolorida, de la primera edad. Que dicen cinco suelos en este valle, de la primera edad. Que dicen cinco suelos en este valle, de la primera edad. Que dicen cinco suelos en este valle, de la primera edad. Santa Madre de Dios, nos hará merecer su promesa, y podremos al fin de los días, habitar las marinas eternas. Santa Madre de Dios, nos hará merecer su promesa, y podremos al fin de los días, habitar las marinas eternas.